El regalito es una canción, letra y música de Tony Coriand. Cuenté tus desprecios, implorando que me amaras, aunque me dabas migajas, mi amor te día manos llenas, de regalos te llenaba, pensé que tú eras mi estrella. Que iluminarías mi cielo, y fuiste una nube negra, pero te compré otro regalito, pa' ver si me curo de tu amor maldito, unas zapatillas pa' mandarte al baile. Por ahí me saludas a tu santa madre. Aunque me dabas migajas, mi amor te día manos llenas, de regalos te llenaba. Pensé que tú eras mi estrella, que iluminarías mi cielo, y fuiste una nube negra. Pero te compré otro regalito, pa' ver si me curo de tu amor maldito, unas zapatillas pa' mandarte al baile. Por ahí me saludas a tu santa madre. Gracias. 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 Gracias.